Hola, soy Paula Anta, soy artista y fotógrafa y estoy aquí en la Fundación MAFRE para hablaros de la obra de Tomoko Yoneda y concretamente de una fotografía que he escogido de una de sus series que están aquí expuestas. Y bueno, no ha sido fácil la elección porque Yoneda es una fotógrafa japonesa que a pesar de venir de ahí y que normalmente eso marca mucho el estilo fotográfico es muy ecléctica con sus imágenes, tiene sus distintas series, trabaja diferentes temáticas, distintas técnicas también, trabaja fotografía en blanco y negro, en color, grandes formatos, pequeños. Entonces, bueno, en concreto al final me he decidido por la serie Steam o Escenarios que son paisajes, distintos paisajes urbanos y también naturales en diferentes lugares, en América, en Asia, en Europa, en Oriente Medio y bueno, pues son lugares aparentemente espontáneos, muchos con cierta calma también, que tiene esa capacidad también de mostrar estos espacios contemporáneos con una especie de calma detrás de estos lugares muy comunes. Y sin embargo, lo que hay detrás de cada imagen son acontecimientos históricos y en concreto, pues distintas guerras que han tenido lugar a lo largo de la historia. Y bueno, pues en esta fotografía que yo he escogido, Forest, nos encontramos un bosque de hallas y de robles, pues muy normal, que podría ser en distintos lugares europeos, bueno, y también de otros lugares del mundo, pero en este sitio en concreto es el bosque de Elville, en Francia, y es un lugar donde tuvo lugar la batalla de Some en la Primera Guerra Mundial y de hecho fue una de las batallas más sangrientas y más largas de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en este trabajo de Tomoko Yoneda me llama mucho la atención que ella no quiere mostrar en sí el acontecimiento histórico, sino más bien algo que está detrás de la propia imagen, algo que permanece, algo que pertenece más a lo invisible. Es ese lugar en concreto en el momento actual y cómo precisamente ese acontecimiento histórico dentro de esos espacios espontáneos y diarios nuestros de alguna manera desaparecen y están ahí. Y eso es una cosa que a mí me fascina mucho de la obra de Yoneda. Precisamente tiene la capacidad de fotografiar lo invisible dentro de lo visible. y es curioso porque tiene una serie, no es esta, pero otra de las series que también están aquí expuestas en la Fundación Maffre, que se llama Lo visible y lo invisible. Y creo que es un poco la premisa del trabajo de Yoneda, que tiene esa capacidad de reflejar ese mundo invisible dentro de lo visible. En este caso, distintos paisajes. Y bueno, pues claro, mi trabajo se centra principalmente en el vínculo del paisaje y de la naturaleza con lo artificial. Entonces, pues hay muchos paisajes, pero en concreto este de aquí atrás, pues me permite vincularlo, por ejemplo, en una de mis series de Rutas Negras, que podéis ver en mi página web, paulanta.com. Y en esta serie, por ejemplo, muestro, de una manera muy similar a Yoneda, lugares que han permanecido al acontecimiento histórico en distintos estados. Algunos están muy actuales. Son, en concreto, yo he fotografiado en países árabes ciudades que surgían a raíz de las rutas comerciales, y las rutas culturales, que tuvieron lugar en la época del Imperio Romano. Entonces, pasa un poco como estos espacios, estos lugares que fotografía Yoneda. Algunos están muy actualizados y están dentro de las ciudades actuales, y otros están en ruinas, están olvidados, están invadidos por la naturaleza. Y, bueno, este vínculo con esta capacidad de la naturaleza, de la recuperación, de cómo va superando el acontecimiento en sí, de cómo va también superando la acción del hombre, que en muchos casos, y sobre todo ahora, es muy agresiva, a mí siempre ha sido algo que me parece fascinante, porque no solamente es una capacidad de la naturaleza, sino una capacidad nuestra. De hecho, yo siempre digo que yo fotografío el paisaje y fotografía en la naturaleza porque me vincula al origen. De hecho, provenimos de ahí, es la madre naturaleza, y aunque ahora mismo estamos un poco desvinculados a ella y la maltratamos, pero para mí, trabajar en estos espacios es vincularme a ellos, y vincularme a nuestro origen, a mi origen, y también profundizar un poco a otros niveles, precisamente vincularme al sentimiento de lo invisible. Y bueno, pues, hay más cosas también que yo destacaría de relaciones entre el trabajo de Yoneda y mi obra, y eso que aparentemente son muy distintas también a nivel de temáticas, pero, por ejemplo, algo que sí diría que se mantiene en toda su obra, que también existe en mi trabajo, es ese trabajo previo de investigación que realizamos antes de las series, antes de trabajar en distintos proyectos. Para mí esa parte de investigación es muy importante, se sitúa y, bueno, y creo que para Yoneda también es algo que se va manteniendo en todas sus series, aunque los temas sean muy distintos, esa parte de investigación es muy importante también en su trabajo. Y bueno, pues, ya para ir terminando, creo que precisamente esta capacidad de ir construyendo un paisaje, ir construyendo una imagen, esa capacidad creadora precisamente que tenemos los artistas, es muy enriquecedora poderla enfocar desde distintos puntos de vista, desde distintas sensibilidades, desde distintas culturas, y bueno, al final, pues, es una manera de construir un paisaje, llevarlo más allá, y bueno, y construir al final también una imagen. Bueno, pues nada más, os invito a todos a venir a ver la exposición, aquí en la Fundación MAFRE, y disfrutar de todos los trabajos, no solamente de esta serie de Steam, sino las otras series, que son también muy atrayentes, y por supuesto, todas tienen un descubrimiento detrás de cada una de las imágenes que vais a ver aquí en la exposición.